La hermana de una menor de edad que está siendo prostituida por dos mujeres que tienen su vivienda en las cercanías del asilo para personas de la tercera edad por la colonia Félix González Canto, denunció lo que están haciendo por las damas ante la policía municipal y ante el Ministerio Público del Fuero Común. Dio a conocer cómo se dieron los hechos. El lunes pasado, como hace ocho días, mi hermanita se extravió junto con otra muchacha. Venimos, pusimos de manas y todo, y no las encontraban. Entonces yo, mi mamá, junto con su mamá de la otra muchacha, estuvimos buscándolas y todo, y pues no la encontraban en ningún momento. Entonces nos estaban diciendo que las tenían en la Félix González, pero como son varias casas y no hay esa luz, ya estuvimos llenas a buscar diez horas de la noche, tampoco la encontrábamos y nada. Entonces este viernes yo salí junto con otra amiga y encontramos a la chamaquita, la otra, a Rosa Isela, la de 15 años, subiéndose en una moto de una persona que es taxista, que le dicen chupetín. Entonces la otra, mi otra amiga, se paró, bajó del carro y se colgó encima de ella y la agarró. Y la trajeron, abramos la patrulla y todo. Y los policías y la chamaca, la otra, la que según una era la que las prostituía, que se llama Cristina, de Los Ángeles, junto con su mamá Lupita, ¿no? Lupita, Lupe, algo así se llama la señora. La trajimos y todos nos detuvieron al momento a la chava, a la otra, porque ella huyó. Hasta hoy la están, hoy lunes... ¿Estaban aquí en los separos? Sí, aquí estaban en los separos. ¿Y hoy lunes qué es lo que... Hoy lunes la están trasladando al DIF por motivo de que mi mamá está inconforme, porque no quiere dejarla libre, porque dice la mamá de la... ¿La sería? Ajá, dice la mamá de la chamaca esa, de la otra, Rosalía, con la que estaba ella. ¿Quién es esa otra? 15 años. ¿La otra, la que las prostituye? La que las prostituye va a cumplir 18 años, el 24. ¿Qué nombre tiene, noña? Cristina, de Los Ángeles. ¿Qué es la que las prostituye tanto a tu hermana como a tu hermana? ¿En el lugar donde las prostituyen, comentabas, que es atrás de las instalaciones? De la Félix, de la Félix González, atrás del asilo. Hay una calle. Asimismo, el juez cívico Miguel Ángel Chosa dijo que las menores de edad estuvieron en los separos de la policía por instrucciones de la madre antes de ser trasladadas a la casa filtro del DIF municipal. Las señoras lo manifiestan desde el viernes, que pues las menores se salieron del domicilio, ¿no? Por X o cual motivo, rebeldía y demás. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como el fin de semana entra, obviamente DIF pues no está laburando. Entonces, lo que nosotros esperamos para el día de hoy, para que sean remitidas ante DIF y pues ahí pueden arreglar la situación en la que estén, pues teniendo, ¿no? Ya sea por el motivo de rebeldía o conductual que tengan las menores. ¿Esas menores de edad desde el viernes fueron aseguradas y aquí estaban, en los separos de aquí? Sí, así es. A petición de las mamás, no por arbitrariedad ni mucho menos. A petición de las mamás, se les brinda ese apoyo, se les brinda ese auxilio, presente por el temor de que ellas nuevamente intenten salirse del domicilio. Gracias. 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 Gracias.